Andá el rumor que me mientes y me engañas, que tal vez tú no me amas, que algo ocultan tus palabras. Andá el rumor que cuando no estás conmigo, te la pasas con amigos entregando el corazón. Lo que tú no sabes es que este juego se terminó, basta de negarme que te olvidaste de nuestro amor. Y si me engañaste, si esto es un fraude, ya no tiene caso que pidas perdón. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca. No vas a seducirme, no volverás a herirme, voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen que eres hada, convenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No vas a confundirme, no piensas arrepentirme, esta vez quien te deja soy yo. Sé que no soy una santa, no lo soy porque no quiero, pero puedo ser la dama que acompaña tus deseos. No puedes ocultarme, que otros quieran arrepentirme, mi amor. No voy a negarte que se distraiga este corazón, pero aquí en tus brazos es donde el mundo se ve mejor. No me castigues, no me compares, voy a demostrarte lo que vale este amor. Aunque todos me llaman la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a mí se acerca. No voy a seducirte, no pienso malherirte, quiero entregarte mi corazón. Aunque todos me dicen que eres hada, convenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No voy a confundirte, no vas a arrepentirte, tú eres el hombre que necesito yo. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca. No vas a seducirme, no volverás a herirme, voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen que eres hada, convenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme, esta vez quien te dejas soy yo. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme, esta vez quien te dejas soy yo.